Entonces, muchachos, ¿cuál es el siguiente término que viene acá? ¿Cuál piensan que es usted? ¿Qué seguiría? ¿De acuerdo a él? ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y cinco? ¿Cómo se dieron cuenta de que eso era así? ¿De que seguía sesenta y cinco? De seis en seis. Sí, de seis en su sesión. Ah, su sesión sigue el seis. Ajá. Se le sigue el seis. Seis, seis. O sea, ustedes siempre hacen un proceso de analizar un elemento versus el otro. Seis, seis, seis. Miren que cada uno de estos es sumando seis. Y si sumarán los seis, pues nos da sesenta y cinco. Ahora bien, ¿cómo nos daría este? ¿Cuál sería el siguiente término? El veintinueve. ¿Cómo se dieron cuenta? La misma sesión es cinco en cinco. Cinco en cinco, miren. Cinco, 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 cinco. Y este de acá, ¿cómo sería? ¿Cuánto daría el de acá? Menos diez. ¿Y cómo se dieron cuenta? Restándole de a dos. Miren. Ajá. Entonces, ustedes sacan la diferencia de un elemento entre uno y el otro. Y a esto se le va a conocer como su sesión aritmética. Que es lo que justamente voy a explicar antes de este descanso, miren. Y esto, bueno, esto, miren que sigue la misma regla. ¿Y ustedes qué hacen? Sacan las diferencias. Y todas las diferencias les deben dar lo mismo. Si hay una que no es, pues no sirve la regla. Entonces, once menos cinco, siete. Si las diferencias son iguales, entonces, miren. Este se ve como cinco, el inicial. Luego cinco más seis. Luego cinco más seis más seis. Cinco más seis más seis más seis. Entonces, ¿cómo vamos a poder escribir esto en una fórmula? Observen acá que esto se va a poder escribir como, bueno, este sería cinco más cero por seis. Cinco más uno por seis. Cinco por dos por seis. Cinco más tres por seis. Y cinco más cuatro por seis. ¿Y acá qué sucede? Pero lo puedo poner como, a sub n es igual a cinco n por seis. Si ustedes ven, este es el término inicial. Y el n va a ser el término que nosotros vamos a evaluar, que va desde cero, bueno, hasta donde tenga que ir. Cero, uno, dos, tres y así. Y así vamos a poder describir toda la sucesión. Entonces, miren. El primero sería cinco más cero por seis. ¿Qué sería a sub cero? ¿Qué es el primero? En este caso, pues arrancaremos desde cero. Da cinco. ¿Cuánto nos daría a sub uno? Cinco más uno por seis. ¿Cuánto nos da? Once. A sub dos. Cinco más dos por seis. Nos da diecisiete. Nos da diecisiete. Pues cinco más doce. Luego, a sub tres. Cinco más tres por seis. Nos daría veintitrés. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes ven que este sería el término inicial, el n, y tendríamos acá la multiplicación. Esto se va a conocer como una progresión aritmética. La progresión aritmética es aquella que es una sucesión de la forma. El término inicial, t, y d es la diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues lo que ustedes hallaron entre los diferentes términos. La diferencia debe ser siempre la misma. Si hay alguno que no lo ha sido, pues no es una progresión aritmética. Entonces, la progresión aritmética siempre tiene esta forma. T, término inicial, t más d, t más 2d, t más 3d, t más 4d. Y el término inicial y la diferencia son números reales. Entonces, siempre lo vamos a denotar con esta ecuación. Aritmética es igual a t más n por d. Siempre lo vamos a denotar de esa manera. Entonces, les queda a ustedes el trabajo, muchachos. Entonces, recuerden que d es k, la diferencia. Entonces, vamos a descansar unos 13 minutos hasta las 10. Y este es el valor de n y este es el término inicial. La idea es que en esos minutos, muchachos, ustedes describan estas sucesiones en términos de a su n es igual a t más n por d. De todos modos, pues, ahorita las 10 cosas no reiniciemos. Yo voy a resolverlo y haríamos otro ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de entrar a esta corta pausa, muchachos? ¿Algún feeling? Bueno, todo está bien. No, todo está bien, muchachos. Señor. Señor, todo está bien. Todo está bien. Me parece como ese video de los Simpsons, donde está Márcio Mero escuchando esto en un spa, mientras en la casa les están quitando los hijos. Bueno, entonces, todos de la grabación aquí y...